¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por todo el apoyo que me está brindando. Un aplauso para los campeones de Sabana. Somos el equipo más perdido de Sabana. ¿Y qué creen? Estoy bien emocionado. La verdad que ese nivel, ese nivel que pues todos ameramos llegar cuando entramos al negocio. Al principio se ve muy lejos, al menos así yo lo veía, muy lejos. Pero como les decía, la razón por la que viven ese negocio fue por un sistema educativo. Cuando a mí me dijeron la información, yo pide las cantidades de dinero, pero no me llamaron la atención. Yo tengo una pequeña compañía, generamos un poco más de un millón de dólares al año. Me quedo con bien poquito, no me van a pedir que estar. Porque obviamente la compañía tiene gastos. Pero yo ya sabía ganar dinero. Poco, pero ganaba dinero. Pero yo me daba cuenta que yo tenía muchas cosas en mi vida. Y mi persona, y mis actitudes que tenía que mejorar. Una de las cosas que yo tenía que mejorar era dejar malos hábitos. Yo tenía malos hábitos antes de entrar al negocio. Una de las cosas que yo no podía dejar era dejar de tomar. También antes del negocio yo tomaba y me avisaba a otras instancias prohibidas. Pero cuando me dieron la información y me hablaban de un sistema educativo, de un sistema educativo.